A partir del 1 de febrero, los museos públicos del municipio nuevamente estarán abiertos. Esto para que propios y turistas los visiten y conozcan la cultura e historia que albergan. Este es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. Por otra parte, los museos de carácter privado no han cerrado, hay público durante inicio de año y actualmente siguen abiertos para atención del público. Claro que sí, recordemos que hasta hace poco teníamos el Museo Casa de los Abuelos, Museo de Arte Religioso, Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango, Sala Homenaje a la Prensa Sonsoneña y Museo Pablo Jaramillo. Igualmente en el Magdalena Medio, la Sala Arqueológica Pantágoras. Ahora también contamos con otros museos. Ahora también contamos con el Museo Cementerio San José, con el Museo Costumbrista La Honda, la Granja Viva del Maíz o Museo Granja Viva del Maíz y el Museo El Tesor. Estos son los últimos museos que han ingresado a nuestra red y por supuesto nuestro Museo Fiesta del Maíz, que de alguna manera estamos desde la Casa de la Cultura difundiendo toda la información y el patrimonio que conservamos de nuestras fiestas del maíz. Para obtener mayor información sobre la red de museos de Sonson, se pueden comunicar al correo electrónico redmuseos.sonson.gmail.com o al celular 312-280-7583. Tenemos que la Casa de los Abuelos tiene un horario más amplio ya hace un tiempo. Ellos están de 9 a 12 y de 2 a 4 en semana y los fines de semana están de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua. Los días miércoles es el único que tiene un horario diferente que es de 9 a 1 y de 2 a 4. Los demás museos tienen el mismo horario, de 9 de la mañana a 12 y de 2 a 4 en semana y de 9 y media a 12 y de 1 y media a 4 en los fines de semana y festivos. Sin embargo, si tenemos algún cambio, vamos a tener de pronto horarios también para otros de los museos privados. Vamos a estar haciendo la actualización de la información con ustedes. Igualmente, las personas se pueden inscribir a la Cátedra de Patrimonio, en la cual se visitan todos los museos del municipio y se realizan diferentes actividades que se lideran desde la Dirección de Cultura. Estaremos entonces también dándoles a conocer toda la información de la inscripción para que todos los grupos conformados, no solamente de las instituciones educativas, sino las personas que quieran conformar un grupo de 5 o 10 personas, grupos de juventud, de todos los que quieran participar, se acerquen a la Casa de la Cultura para que hagan sus inscripciones o también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales en Facebook, Red Museo de Sonzón o el número telefónico 310-370-4232. Ahí les vamos a estar recibiendo toda la información de las personas que quieran participar. Recordemos que vamos a hacer la certificación como vigías del patrimonio, vamos a hacer el recorrido por la mayoría de los museos que tengamos en disponibilidad en el momento que se inscriban y los respectivos talleres y recorridos donde vamos a aprender más sobre nuestro patrimonio.